Salta la reja al monteño Te espera para volar, está todo el año soñando con balas de sueltar Para no ir acosando en la casa de hermandad Dormío, si el lunes por la mañana y el rocío no ha dormido Que ha de picar la campana de la vida del rocío La reja ya había saltado, al monteño a por ella Al monteño a por ella, la reja ya había saltado Al monteño a por ella, eso ya se ha deslumbrado con la Virgen Marimeña Con la Virgen Marimeña, lágrimas llenan los ojos, corazones escogidos Que no la vi un solo grito, rocío, rocío, rocío Dormío, si el lunes por la mañana y el rocío no ha dormido Y a replicar la campana de la vida del rocío Con los brazos en los varales y los hombros en los costeros Y los hombros en los costeros Con los brazos en los varales y los hombros en los costeros Que la boca a un Dios te salve y la ilusión por entero Y la ilusión por entero Al monte lleva a su reina, agrupa a vos su manto Entre besos y oraciones, nuestra fe se vuelve llanto Dormío, si el lunes por la mañana y el rocío no ha dormido Y a replicar la campana de la Virgen del rocío Ya se asoma la pastora a la puerta de su ermita A la puerta de su ermita Ya se asoma la pastora a la puerta de su ermita Ya está naciendo la aurora, despiertan las margaritas Gargantas enroquecían, azón de flauta y tambor Por la divina pastora que me inumbra la razón Dormío, si el lunes por la mañana y el rocío no ha dormido Y a replicar la campana de la Virgen del rocío Y a replicar la campana de la Virgen del rocío Gracias por ver el video.